Nos vemos aquí delante, eh, al tío. Uy, perdemos puntos. Sergio, ¿te lo has follado tú o es cosa mía? Me he follado uno, pero hay otro, eh. Sí, 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 sí. Lo escucho. Estoy vendándome, que me ha dado hit. Estoy intentando encontrar a... Vale, lo veo. Muerto. Uno, pero creo que no era la Thompson, eh. ¿Escucho algo? A mi izquierda, a mi izquierda. Hay un Garry aquí. No, un OPI fuera, fuera, fuera. Está fuera el OPI, eh. Faltería ahora ahí. No la veo. Tenía gente detrás del tanque. Vale, vea esos que hay aquí. Uno tumbado, pero ahí queda otro. Aquí, ahí. Están ahí, eh. Ya está. Acaba de pasar Berza para la derecha, ¿lo has visto? Donde el humo. Sí, han pasado a matar a los de atrás. Bueno, algo le acabáis de dar. Esto que cae, ¿qué es? Ahí hay gente, eh. Osumis. Americanos. Sigue dándole, sigue dándole, que voy a entrarle, eh. ¿Hay enemigos ahí? Voy a entrarle. Está por ahí. No, acabo. OPI fuera, OPI fuera. Lo han matado, lo han matado. Por ahí va uno ahora mismo corriendo, eh. Le he dado un hit. He quitado el OPI. Acabas de munición. Vale. No hay nadie por aquí, eh, Berza. Avanza, avanza. Avanza, avanza. A tu derecha. Vale, Thompson delante, tengo una Thompson delante. Por aquí. ¿La han pillado? Sí. Vale. Vale. Oh, Chia. No sé qué me ha dado. Hola. ¿Quién chilla tanto? Hola. Vaya overtape, eh. Se ha metido el pavo este. Mediano en el ping, eh. Acabo de ver un pavo aquí, acabo de ver otro pavo aquí. Ahí. Tienes uno delante. Muerto. Ahí tenéis dos, eh. ¿Lo habéis visto, no? Ese. Sí, sí. Cuidado. Creo que ha batido uno, no sé si a los dos, eh. Vale, le he quitado el OPI, le he quitado el OPI. Madre mía, como estoy yo quitando el OPI. Guau, como me da, tío. No, te ha matado el que tienes al lado. Ya, pero es que no lo veo, tío. Ha cruzado otro Asho, eh. Se ha escondido, no sé dónde. Ya, ya, lo he matado. ¿Para la izquierda? Sí, para la derecha, para la derecha. Por aquí ha pasado uno. Muerto, muerto, muerto ahí. Otro OPI fuera. He quitado el OPI y me ha matado, eh. Donde estoy, en mi cuerpo hay gente. Creo que veo el OPI. No. Una planta rara. Eh, nos han zumbado un camión, eh. He quitado un... Uh, me estoy metiendo en la carretera con un gilipollas. ¿Dónde están los OPI? Que voy a arriesgar el... Bueno, a arriesgar, no. Voy a... A tirar con el camión pa'lante. Pinadme, pinadme la OPI. Está en medio del... El camión. Vale, en la paja, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Creo que está en la casa, pero no lo sé. No responde. Tiene ansiolate que lo tiene en la trinchera. No tengo pistola. Como normalmente soy el cual líder... Aquí ha pasado una cuadra, eh. Está aquí. Está en la trinchera, rondando por la trinchera esa. Hay un que está en la ruina de... De la carretera seguro, eh. Esto es un respawn. No sé lo que hay aquí. Es un respawn. Han aparecido mucha gente. Estoy escuchando a la Thompson. Sí, sí. Como dirección pa'lá, eh. Podéis marcar ahí como respawn. Morton de la pistola. Y esa Thompson está por detrás. En F5... Vale. Abatir a la Thompson aquí, eh. Vale. Hay que buscar un OP. Lo metamos. Tío, que es la Recon, eh. Puede ser, puede ser. Señor... Vale. Puedo salir en el OP este y dámelo. Sergio, por aquí tienes que tener OP. A ver si lo encuentro. No lo escucho. A las terceras no. Al lado del foco. Sí. Te pongo el OP. Eh... Ven pa' aquí. He matado al tío de los Urugas. Vale. No estás libre. No estás libre. Vale. Entonces vamos a un Panzer IV paralelo a mí, eh. Me he matado... No, no, no. Tía, que me mata, tío. El puto ataque precisión. Buah. Es que no lo ha dado de milagro. Ya. No, pero era nuestro, eh. Ah, pues... Que se. No, pero... O eh, que se. No puede ser. No puede ser. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. O no. Ahora os lo acerco un poco más. Este tiene un copy rojo, eh. Estás en el punto. Solo en el punto. Bueno, tenemos ahí filtrados, eh. La batadilla. No voy a durar mucho. Hay tanques aquí, eh. Un poco de apoyito vendría bien, eh. Estamos un poquillo lejos. Oh, oh, oh. Adiós, Ledger. Uy. Uy. O sea, es de titanio, eh. Digo. Está dando en el diente. Le han puesto un... Hola, hola. De hecho, estamos perdiendo el otro, eh. Guapo. No hay nadie en el otro. O sea, hay tres, cuatro tíos ahí. Aaaa. El tuyo sido asíísimo, chaval. Cuidado como ha llegado un tiro por detrás, eh. No, pero esto se pierde a nivel... Se pierde ratocérico. ¿No hay refuerzo? Entendiendo de puto milagro, eh. El liza... 12 fowneamos. 10 fowneamos. Nosotros estamos capturando y entrando en liza constantemente. Yo metería a alguien en defensa... Que vamos saliendo en defensa. Buena, buena, buena. Oye, hay alguien encima de Garry, eh. Aquí hay gente, aquí hay gente. Sí, ahí detrás he visto ya uno. He matado a uno. Y ahora, cuando mueras, tienes un camión de sumis pa' petar, eh. Que he quitado a los Garry y he matado a los tíos. Al lado del Garry un nota, eh. Me ha matado. Me van a quitar el Garry. Yo también quiero punto. Dame punto. Dame punto. Pensé que había bajado más. Oh, viene tuyo aquí en el Trigon. La red de guarda tuya. Uf. Hay unas copetas por ahí, tío. ¡Garry! 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 ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¿Están poniendo algo por aquí? Ah, no. Hay un tío vivo, eh. Aquí, eh. En los Cursons. Que cabrón, ha hecho lo mismo. Está tirado debajo del Garry, cabrón. ¡Claro! Es que yo estaba gente quitándolo y me ha pillado, tío. Me quedaba en nada, tío. Voy pa' allá, voy pa' allá otra vez. No tiene una granada. ¡Sparry! ¡Sparry! ¡Está por aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! Vienen también por el trigo, eh. Cuando me falta que esté destruido. Me están disparando atrás, eh. ¡Mátalo! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Eh, tenemos el Garry que montamos comprometido. Es normal, porque tenés el secundario por ahí. Uh, vale, vale, vale. En mi marca de infantería hay un Garry. Hay un Garry. Eh. Me ha patado, eh. Tenía un tío aquí al lado. Bueno, yo me quedo aquí. Capturamos, venga, que capturamos. Un rinconcito más. Un rinconcito más. Un rinconcito más. Estaba incondido. Estaba intumbado ahí en el trigo esperando que pasara un... Creo que aquí hay gente. Hostia, un rincon. ¿Pero qué pasa? ¡HOLA! Hostia, me huevo, me huevo. Pero eso no. Oiga. Hola, tropas de gente. Estaba un lado. Gente ahí. Ah, y le he dado una. Gente ahí, eh, Lallion. Aquí está, aquí está el ligero, eh. Que quito tirarme. Hay un... Ahí hay un camión de suministro. Mira... Mira, en vuestra marca tenís. Vamos, vamos, se lo han cargado En la trinchera siguiente ¿A dónde iban? Cuidado, cuidado En la casa, gente Y un garrie, un garrie, un garrie, garrie Tiene un tío, eh Cuidado por la arti Hostia, un pavo aquí, eh Le he metido pero no lo he matado Hostia, el tanque no lo hemos visto venir, eh Por el marcado ando Ahí lo tiene Y los que hay ni siquiera miran ahí, tío Pues está en rojo, eh El garrie, cuidado Me voy a llevar un tiro En 5 segundos Uh, acabo de ver gente Pasar por delante Derecha, entre tú y yo hay un tío Saben que hay un garrie Ya es donde nos montamos He visto uno pasar por aquí, tío Eh, tienes un Stuart, va a partir un Stuart Me he escondido, me he escondido por ahora No se ha visto enteros, cabrón Hombre, que si nos ha visto Por aquí puede venir uno, eh Que ahí detrás Va hacia vosotros uno, Miyagi Un Stuart Un Stuart, un Stuart, eh Por ahí, eh Vamos, Pepe, vamos, vamos, Pepe Corre Va a moverme, va a cambiar el OP, eh Vale, vale Muy, muy, muy pillado Un auricular fuera Osea, un auricular fuera Ja Padre, y me vienen Padre, y me vienen Estoy haciendo el modo musgo Yo también Me ha cargado 4 o 5 ya, eh Si, aquí, es que con los musgos esto es nuevo, tío Le pone OP y L Está cayendo una... Si, los... Y ya por la derecha Nos hemos comido el AIRGE Es como dios, eh Pero como dios, tío Con patata, si lo dije, eh Y lo marqué En mi cuerpo hay un tipo, eh Detrás de la casa Que va Pues está apuntando Eh, ¿de dónde te ha matado? El AIRGE, que la marca esa... Tiene una cantante, amiga mía Camión, camión Muerto el camión Mira aquí salen el OP y dale El hotel, tío Vale, no Bueno, alguien le está tirando Me ha matado a alguien Muerto ese O sea, alguien de su equipo Está tirándole a su camión Bien Espectacular El nivel de la comunidad Ha subido en todo este tiempo, señores Ah, y le ha tirado una granada Mira, mira, mira No, no, no le dispare a Miyagi Déjalo, déjalo Que quiero... Quiero ver lo que hace los gilipollas Quiero ver lo que hace los gilipollas, tío Por aquí había uno, eh Ten cuidado que no lo he matado, eh Le ha metido dos pepazos y dos granadas, eh Vale, aquí ha matido uno No lo sé, estará avisando a sus compatriotas de que... Tío, voy a ir para allá Sí, sí, le voy a preguntar que si es americano, si tiene... Algún tipo... Míralo, míralo Muerto Grande... Métele Miyagi al bicho Qué grande este tío Voy para abajo O sea, era un señor que era americano, pero que tenía algún tipo de... Uy, es mí, es mí Muerto en ti Que tenía algún tipo, pues, de... de... de familización y cariño por... por la ideología alemana Por ahí en el trigal hay uno Por ahí en el trigal hay uno Por ahí en el trigal hay uno Lo suficiente que hay en los tres puntos siguientes Es espectacular No, te dejo aquí... Subministrón... Ya sé No, te dejo aquí...